Hey que tal chicos y bienvenidos al canal, entonces el día de hoy les traigo un nuevo review de LEGO Aquí tenemos el set número 8018, el Armored de Soutank o AAT Entonces, algo muy interesante decidí hacer esta review ya que como todos sabemos Este año LEGO volvió a ser el remake, después de 11 años de hecho, este set es del 2009 Y bueno, el nuevo tiene muchísima controversia ya que es muy pequeño De que el cañón o los blasteres son demasiado grandes a comparación del vehículo en sí Y bueno, podemos ver aquí que el LEGO hizo un 8E, de hecho este es el más grande que han hecho Unos dicen que tal vez esté un poquito más grande, que el nuevo está un poco más a escala Pero bueno, eso ya lo veremos ya cuando tenga el nuevo y tenga la review Aquí haremos la comparación para que se suscriban chicos Y también le den click a la campanita para que le den estos reviews Entonces, bueno, este set lo tengo muchísimo cariño ya que prácticamente me lo agarraron mis papás O sacaron unas calificaciones en la secundaria, en aquellos entonces cuando apenas estaban saliendo sets de The Clone Wars Este set tiene un costo de 50 dólares cuando salió en aquel entonces Creo que costó 800 o 900 pesos mexicanos De hecho, lo mismo que cuesta el de ahorita, pero con menos piezas Podrán notar que es un set bastante enorme y de hecho tiene muchos puntos fuertes Por ejemplo, en cuanto a minifiguras, en cuanto a features y pues en cuanto a escala O sea, a pesar de ser un set ya algo viejo, sí podemos notar algunas cuantas diferencias Por ejemplo, que aquí está como un poquito más rectangular algunas cuantas cosas o cuadradas Algo que me gustó mucho aquí son los cañones Que por ejemplo, sí tenemos ya un poco de espacio comparación de los otros Y también el cañón en sí, está súper súper padre Tenemos unos cuantos features muy interesantes como mencioné que se los enseñaré un poquito más adelante Pero sí, o sea, sí se ve lo que LEGO ha mejorado en bastantes tiempos O sea, ayer lo construí porque de hecho estaba súper lleno de polvo Entonces lo lavé pieza por pieza Y bueno, noté que algunas de las técnicas que utilizaban en aquel entonces Pues sí ya están un poquito viejas Sin embargo, creo que para aquellos entonces todavía no tenían todo ese tipo de nuevas piezas Que son como más curvadas o que no tienen ningún tipo como de studs aquí Entonces eso ya se los mostraré un poquito más adelante con la comparación del EAT del 2015 Entonces chicos, espero que les agrade esta review Y pues bueno, como siempre iremos a las minifiguras Vamos a checar que sí vienen con un buen pack punch estas minifiguras Ya que son pocas pero son bastantes Algo que es raro ver en un set de 50 dólares hoy en día Entonces, vamos a hacer las minifiguras Ok chicos, entonces uno de los aportados importantes de este set como mencioné Viene siendo la parte de las minifiguras Que viene con muchísimas A pesar de que es un set de solamente 50 dólares En aquel entonces Viene con nada más y nada menos que con 7 minifiguras Algo muy interesante Aunque la mayoría son roides Es algo comprensible, ¿no? O sea, a quién no le gusta tener más roides para hacer como su minijército Entonces la primera figura que tenemos aquí chicos Va a ser el Clone Trooper De la versión de la serie animada de The Clone Wars Y vemos que de hecho LEGO si han ido mejorando a través de los años Vemos que este no tiene leg printing como el anterior Sin embargo, aquí lo que tenemos está muy bien hecho En la parte del torso O sea, me agrada muchísimo O sea, se ve muy fiel a lo que vemos en la serie animada Y también la parte de acá atrás Vemos que tiene su back printing De hecho también es exclusivo a este tipo de serie De que los otros clones del episodio 2 El back printing es un poco diferente Vemos que se le mueve el casco Y voilà Tenemos esta cara de clon Que a muchos pues no les gusta mucho De que tiene unos ojotes y se ven raros Entonces estos clones son los primeros que empezaron a tener cara De hecho Ya después de esto empezaron a tener cara hasta el 2013 Esta es la primera que hicieron Pero fue obviamente la versión animada Para la siguiente minifigura tenemos aquí al maestro Yoda Muy interesante figura la verdad Vemos que viene con su espada láser Y tiene sure printing en la parte del torso La cara es algo muy interesante Ya que a unos les gusta A otros pues no tanto Y está muy interesante Vemos que está hecho de un material Así un poquito más aguadito Como podemos ver aquí Como robbery Puedo decir Y también aquí tenemos su cabellito Es algo que me gusta mucho de hecho Como se ve si ayuda con su cabellito O sea, el molde en general Está muy bien hecho Para aquellos entonces Solamente que bueno Nada como decía Era por los ojotes Y vemos que este Yoda No tiene back printing De hecho Nosotros empezaron a poner Hasta como 2013 2012 Air printing A algunos Jedi Entonces vamos a ver La siguiente figura chicos Que esta no tiene nada en especial Pero bueno Como mencioné Los droides Siempre han tenido el mismo diseño Como lo dije en mi video Del droid gunship Y aquí lo podemos ver De hecho este es El mismo tipo de droide Por ejemplo Podemos ver Que tiene las manos Hacia el mismo lado Lo podemos ver ahí No tiene esta Manita volteada Como estamos acostumbrados Hoy en día Entonces así Si los hicieron por 10 años Entonces un droide estándar Normal No hay mucho que ver aquí La siguiente figura Es donde se viene Lo interesante Creo yo Ya que si no me equivoco Es exclusiva Y si salió Un otro set Solamente va a ser En uno Que aquí les dejaré una imagen Si es que Eso es cierto Entonces Es un superdorio de batalla Pero viene con un accesorio Muy interesante Aquí lo tenemos O sea podemos ver Que esta Es el mismo molde Que hemos visto Desde el 2001 2002 2002 creo Pero vemos aquí Algo muy interesante Que viene siendo Esta manita Que tenemos aquí Que de hecho Lego no lo ha hecho Desde De Clone Wars O sea Después de esta línea De Clone Wars Ya nunca volvimos a ver Esta mano Está muy interesante Me gustaría que Lego La volviera a implementar Entonces Como mencioné Es un superdorio de batalla Normal O sea No hay nada De diferencia A excepción De este Rocket Launcher Y eso Es la mejor noticia La mejor noticia Es de que Lego Nos dio 3 Esto Entonces Esto es con Su Rocket Launcher Muy muy interesante La verdad De esta jugada De Lego Aquí viene Otra figura Pero está en el AT La de Head Para mostrar Uno de los Features Que viene siendo Otro droide Así que tenemos El artillero Y tenemos El piloto Entonces Esta vendría siendo La selección De figuras Chicos Como mencioné Muy interesante La verdad 7 Con un AT Nada que ver Por ejemplo En el 2015 Que viene solamente Con 3 Y la del 2020 Viene con 4 Pero esos Están un poquito Más interesantes La verdad Entonces Bueno Vamos ahorita Hacia el AT Bueno chicos Creo que aquí Viene una parte Que a muchos Les interesa Que viene siendo La comparación De aquí Que tenemos Con el modelo Del 2015 Y del 2009 De hecho De hecho Viendo la del 2015 Creo que si Está un poquito Más acorde A la escala De las minifiguras Pero bueno Es que de hecho Este si viene siendo Un monstruo Como casi todos Los vehículos Que tenemos De The Clone Wars Podemos ver aquí Algunos cuantos Cambios Radicales Más que nada En la parte De aquí Donde viene siendo El cañón Vemos que todo Siendo más Sin stats A comparación De este de aquí Y este de aquí Viene con sus antenitas A comparación De este de aquí Que este de hecho Si debió haber venido Con antenitas Pero unos cambios Significativos Puede ser en la parte Aquí en la parte Del frente Que por ejemplo Podemos ver que tiene Estos conitos De hecho Esto si es accurate Vemos que El ATX viene Con unos disparadores Y la versión De The Clone Wars Esa no viene Así que está Muy bien hecho Y por ejemplo Aquí podemos ver Esta línea que viene Está todo Bien hecho aquí Entonces Los dos Son muy buenos En sus Respectivas partes O sea Es del episodio 1 Esto es de The Clone Wars Sin embargo Vamos a hacer una Review más a fondo Ya que venga El del 2020 Chicos Para hacer sus Comparaciones Como debe de ser Entonces vamos aquí A la parte de los Features Rápidamente Entonces Este AT Como mencioné Viene con unos cuantos Features Muy interesantes Una parte que a mi Me gusta mucho Por ejemplo Vamos a mover Esta parte de aquí A veces me gusta Agarrarlo de aquí Porque se puede Zafar fácilmente Entonces Vemos que aquí Viene la parte Del interior Y ahí vemos Una piececita Nuestro droide Que mencioné Que hace falta Ahí piloteando La nave Vamos a ponerlo aquí Algo que está Muy interesante Y me gustó mucho O sea Esta parte La podemos mover La podemos sacar de aquí Y sale con mucha facilidad Entonces Esto me gustó muchísimo Porque o sea Puedes interpretar De que sea como Un carrito O algo así Y ya pues Ahí pones a tus Super droides de combate O sea Que los estás Como transportando Hacia la batalla Entonces Está Está interesante Este feature Chicos Vamos a removerlo Rápidamente Y de hecho Viene con esto No sé para qué Sé exactamente Pero Podemos poner ahí Tal vez al otro droide Que haga falta Entonces Lo ponemos Y lo guardamos aquí Tiene como Ok Escuchemos un click Ahí Rápido Y lo subimos Otra parte Viene siendo El cañón Que este No como el otro No viene siendo 360 Ya que Aquí hay una pieza Como podemos notar aquí Vamos a levantar un poquito Más la cámara Ok Entonces Esta pieza Hace que choque Con esta de acá Entonces Eso hace de que No se mueva tanto Como podemos notarlo ahí Y en la parte de aquí Podemos ver que también Se mueve fácilmente Esta parte de aquí Que viene siendo Como la cabina Donde está Nuestro artillero Y ahí podemos poner A una figura Un droide Como en todos los 80's Lo ponemos así De hecho Para que quepa bien Y vamos a agarrarlo Esto con cuidado Porque se puede zafar Entonces Ahí quedó Pues más o menos Ahí queda Yo creo que está Un poquito más A fondo Ahí está Bueno Lo voy a dejar ahí Pero Usualmente Este sí se arro Entonces Vamos a removerlo Para que no se vea ahí Todo Río Y Aquí también Veremos que tenemos Unos cuantos misiles Como podemos notar aquí Vamos a dispararlo O sea Súper súper sencillo Pero creo que hace su trabajo Tal vez Este si hubiera tenido Spring-loaded missiles Como los otros Creo que vendría súper bien Porque Aquí vemos que En esta parte Aquí lanza los misiles Entonces Sí Hubiera estado mejor Ese feature Hay solamente Un pequeño punto negativo Para este EIT Lo de ahí más Por ejemplo En el diseño Creo que se ve súper bien Chicos Por ejemplo En la parte de aquí Que tenemos De los motores Me gusta como están Implementado Esta técnica También tiene algo De detalle Como podemos notar ahí Y por ejemplo Hay algo que muchos Se quejan En el nuevo EIT Básicamente Casi todo lo que se quejan Es en el diseño Porque dicen que la construcción Está muy interesante También Por ejemplo Vienen siendo Estas partes de aquí Azuladas Que el nuevo EIT No viene O sea Así vemos que Se ve muy acorde A lo que vemos En la serie animada De ahí en más Creo que Son pequeñas cosas Por ejemplo Aquí también tenemos Nuestras antenitas Que le dan algo De detalle El cañón También se ve Súper acorde O sea No está tan largo O sea Creo que está A medida Como debe de ser Y bueno O sea Yo la verdad A este EIT Le tengo muchísimo cariño Como mencioné Y creo que Si le doy un puntaje De un Yo creo que es Bueno un 9 A comparación del nuevo Creo que si Este se merece Un 9 De calificaciones Casi perfecto Tiene Mucho O sea De como se debe de ver La cantidad de minifiguras Que tenemos Está excelente Los switchers aquí O sea Son los mismos Que tienen los otros EIT Solamente no tenemos Los misiles Sin embargo Esto parte del carrito Me gusta muchísimo Entonces Creo que vale Totalmente la pena Es una desgracia Que este EIT Lleno se haga Y también el tamaño Como mencioné Es impresionante Tal vez si No es el tamaño Que debe de ser Tal vez si está Un poquito más grande Y ahorita que lo estoy Haciendo la review Creo que Si voy a ese punto Que los otros dicen Que está grande A comparación De como debe estar Pero creo que se ve bien En general Entonces chicos Espero que les haya gustado Esta review Espero que Les guste este tipo de videos De Lego Y si les gusta eso Puedo tener más reviews De The Clone Wars Que tengo guardados También Entonces Espero que les haya gustado Suscríbanse al canal Y nos vemos Hasta la próxima